El partido Sainz hemos comenzado la campaña electoral con esta primera pegada de carteles y hemos elegido una pared y hemos querido hacer un cartel denunciando la situación de paro que está viviendo el país y los 5 millones de parados que oficialmente ya aparecen en las fiestas. Y hemos elegido este lugar de pegada porque los partidos pequeños no tienen sitio en los paneles electorales que la Junta Electoral ha asignado en nuestra campaña electoral. Para los niños pequeños nos hemos quedado sin paneles, como una muestra más de la falta de democracia que estamos viviendo. Los partidos grandes lo que hacen es pagar la publicidad, no tienen militancia para la pegada de carteles, es algo que desprecia y solamente con dinero resuelven la campaña electoral. Por eso nosotros hemos empezado con esta denuncia de los 5 millones de parados que hay en España y con esta pegada en la pared.